Tengo el gusto de estar con Víctor Rodríguez, piloto nacional de Rallys, aquí en las instalaciones de Plaza Mazari porque ya vimos el banderazo de salida y pues bueno, es momento de platicar contigo. Víctor, ¿cómo te sientes en estos momentos? Me siento contento estando en mi tierra, he estado fuera por las carreras, pero muy contento viendo que hay muchos entusiastas en el turismo y he tenido estos rallies regionales donde yo también empecé en estas carreras y espero que de aquí salgan más pilotos guanqueños para nosotros. Por supuesto, porque también eres una figura de inspiración para todos los jóvenes y para todos los que están empezando en estos rallies. Pues así es, espero que sea una figura donde me tomen de ejemplo y vean que las cosas se tienen que hacer bien y todo con un buen camino muy derecho. Así es, también sabemos que ya está cerca la fecha del campeonato, del rally más bien, del rally nacional, pero lo van a hacer aquí en Oaxaca, ¿verdad? Es el rally Sierra Juárez, así es. Así es, la cuarta fecha del campeonato nacional, pues estamos invitando, va a ser el 19 y el 20 de agosto. Nosotros también quiero invitar a la prensa y a todos los que puedan acercarse, vamos a hacer la presentación de aquí del carro de competencia el 17 de agosto en Plaza Mazari, para que se acerquen y puedan tomarse fotos con el carro y escucharlo y hasta se puedan subir al carro. Me imagino que el coche bueno, súper profesional, o sea, de verdad la gente tiene que venir a apoyarte y también a tomarte fotos y a conocer cómo es un coche profesional. Así es, para que vean todas las medidas de seguridad que manejamos, todos los reglamentos se tienen que seguir, si no, no, uno puede arrancar una carrera y siempre lo importante es la seguridad. Oye, ¿con cuánto tiempo de anticipación vas a llegar aquí a Oaxaca? Voy a llegar con una semana de anticipación, para estar haciendo reactivaciones económicas, viendo la prensa y todo lo que pueda hacer aquí en mi estado y disfrutar y aparte hay que entrenar. Oye, me imagino que todos tus fanáticos, todos tus seguidores también quieren saber qué posición tienes tú en el campeonato de rallies nacionales. Ahorita vamos ubicados en el número 3, de 25 pilotos, entonces vamos número 3 nacionales y esperamos las siguientes carreras escalar un escalón más o dos, si puede. Claro, y el tercer lugar es muy bueno, para ser 25, oye, es una maravilla, muchísimas felicidades, orgullosamente oaxaqueño y algo más que tú quieras agregarle al público. Pues algo más, no corran en las calles, si quieren competir, pues métanse a un rally regional, a un racional u otras categorías y ahí sí, pruébense de verdad. Y también agradecer a Plaza Mazari por la invitación. Excelente recomendación, no hay que correr en las calles, hay que ser muy precavidos y qué mejor consejo que lo de aquí un piloto nacional. de rallies, un piloto profesional, muchísimas gracias por esta entrevista. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí, continuamos con más aquí en MVM Deportes.